Mirá, cualquiera de los compañeros del Frente Vecinal puede ser, compañeras del Frente Vecinal, pueden ser candidatos a intendente. Esto todavía yo no te lo puedo decir porque la definición orgánicamente no la hemos tenido, hay que cumplirse. Falta poco igual, ¿eh? Falta bien poco, lo vamos a hacer, por supuesto que lo vamos a hacer. Y como se dice usualmente, esté escuchado, yo estoy dispuesto, como otros compañeros y compañeras, si se cree necesario y útil para llevar adelante nuestro proyecto, por supuesto, ahí estaremos. Pero lo tenemos que hacer de una manera ordenada y no adelantarnos con cuestiones... Esto no es un trabajo personal, venimos trabajando en equipo siempre, ninguno de nosotros es suficiente por sí mismo para todo, todos nos necesitamos mutuamente y esto es en lo que más hacemos hincapié, ¿no? Así que no lo vamos a, digamos, a rifar este trabajo por ningún tipo de personalismo o cuestiones así, como se suelen hacer en otros espacios. Romano, ¿usted sería candidato? Si yo sería candidato, si me gustaría a mí ser candidato... Estoy dispuesto, digamos, si estoy en esto es porque realmente estoy dispuesto a hacerlo. Pero bueno, esto lo tendrán que decidir, lo tenemos que decidir entre todos. Te repito, porque como me gusta pensarlo, el candidato no sería yo, no sería el compañero o compañera tal, sería el frente vecinal. Cada uno va a cumplir su rol, pero el trabajo, así como pensamos que la comunidad se organiza y se debe organizar para trabajar en conjunto, nosotros somos parte de la comunidad y nos organizamos todos juntos y el proyecto será de todos juntos y no, lamentablemente, como uno debe sufrir, que hay personas que llegan a un gobierno y no termina el mandato que todavía no se pusieron de acuerdo, donde cambiamos funcionarios en áreas una y otra vez, donde los secretarios no se hablan entre ellos, donde el intendente no se puede hacer entender con quienes trabajan con él. Entonces, eso es complicado. Si no se trabaja en equipo y no se tiene idea de ser compañeros de trabajo en un gobierno, ¿qué podemos exigirle a la comunidad, a nuestros vecinos? Creemos nosotros en un trabajo en equipo en todas las áreas. Estamos en contra de los individualismos y las luchas personales y estas posturas postuladas a candidatos dentro del mismo gobierno que empiezan a salir candidatos como flores y a competir entre ellos. Entonces, si hay un verdadero plan y un proyecto en común, bueno, cada uno tiene que cumplir un rol y le tocará a cada uno el que sea y los demás estaremos todos colaborando para que el proyecto llegue, para que llegue el candidato solamente y después abandonarlo o estar en contra de él. Vamos a estar a favor de un proyecto, esa es la idea.